Voy a contarte un sueño, en este sueño vos estás, andar caminos y compartir, dame tu mano. Mil manos pintan mi lugar, mil manos somos para crear, mil manos dejen la libertad. Quiero plantar mil árboles, quiero aprender a reciclar, quiero vivir con arte, uniendo pueblos somos más. Mil manos pintan mi lugar, mil manos somos para crear, mil manos dejen la libertad. Manos que se juntan y que tienen más poder, el poder de crear, el poder de ayudar, de poder darte la mano cuando lo necesitas, y por eso, juntos, arriba, esas manos. Mil manos pintan mi lugar, mil manos somos para crear, mil manos dejen la libertad. Mil manos. Buen día, gracias a todos, está ahí en casa, ¿cómo andan? ¡Qué genial! Arranque de semana en este lunes, súper contentos de estar acá nuevamente, hemos celebrado nuestros 200 programas, ya estuviste del otro lado a todos ustedes, muchísimas gracias, la hemos pasado muy bien, estamos muy contentos de hacer mil manos. Voy a saludar a ellos, mis compañeros, buen día, chicos. ¡Buen día, Daniela! ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo fue el fin de semana? Muy bien, genial, fantástico. ¿La pasaron lindo? Fue una fiesta que eres de que estuvo muy buena. Bien, qué difícil arrancarnos hoy que está medio lluvioso acá en Capital Federal, está lloviendo, feo, feo, ¿cómo está en tu provincia? Contanos ahí, de norte a sur, quiero saber si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si está bien. De norte a sur, de este a oeste, todo, contanos a través de nuestro Facebook ahí en el muro de mil manos que queremos chusmear cómo anda el resto del país. Nosotros vamos a hacer sacar el sol. ¿Vas a hacer sacar el sol, Luquita? Vamos a hacer sacar el sol con la onda que le vamos a meter al programa, Dani. Me parece genial. Entonces, antes, para sacar el sol, lo que se necesita es una cocina muy dulce. A ver. Sí, Dani, ya. Chicos, también le decimos que hoy vamos a preparar una receta que si querés quedar bien y aparentar que cocinaste todo el fin de semana, que tuviste un gran trabajo, te voy a enseñar a preparar una torta marmolada que es re fácil, queda re linda y la vamos a rellenar con una crema de chocolate, también muy fácil y muy rica. Y como si todo eso fuera poco, tengo un pequeñito informe para mostrarte a vos del otro lado para que sepas qué frutas, perdón, qué verduras tenés que elegir en esta estación. Bien, vos estuviste cocinando mucho dulce el fin de semana, en especial ayer a la noche porque necesitabas sacar alguna bronca que tenías de algo en particular. No, no, me pareció nada más que querían chequear eso, quería chequear los dos. ¿Dos tortas hiciste? Hice dos, sí. Dos tortas, qué casualidad, es todo eso. Bien, perfecto, no, solo quería chequear eso, nada más, después lo vamos a seguir conversando. Muy bien, vamos a arrancar con Larita también. Así es Dani, acá estoy. Les digo a los chicos que ya en este momento se pongan a juntar botones, cadenas, tiritas, cintitas, silos, todo lo que encuentren acá. Mirá que linda variedad de cosas que tenemos Empiecen a juntar, por favor Porque lo que vamos a hacer hoy es billutería Con todas estas cosas Ya que vayan juntando Y para eso tenemos una invitada increíble Elizabeth de Buntach Nos va a enseñar a hacer este hermosísimo collar Así que quédense ahí Qué lindo, Lara, genial Me encanta ese collar Y ya de paso le agradecemos a Elizabeth de Buntach Que nos dio estas bellísimas escarapelas Por la semana de mayo Ahí está, mirá Muy lindas, muchísimas gracias Me parece aparte como el logo de la televisión pública, ¿no? Es verdad Tiene como el mismo estilo, así es Muy bien, es así, claro Luego la televisión pública es como la escarapela Entonces por eso es igual Y vos ahora, ansioso, ahora en ese momento ¿Qué tenés? Ahora sí Hoy le vamos a dedicar el programa de la mesa de arte A una obra útil Mirá, mirá lo que tenemos acá Un hermoso portapapeles Vamos a hacer este genial tacho Si querés le podés llamar también así O incluso un portalápices Lo vamos a hacer inspirándolos en tres artistas Que se inspiraron en la vegetación Sí, mirá Mirá qué hermosura que tenemos acá Me encanta eso De ramitas Sí, lo vamos a hacer con... Esto está hecho con masilla epóxima Vamos a crear una obra muy interesante con cartón también Y además le fui a hacer una nota a una artista plástica Que decoró toda la ciudad de Buenos Aires Ella se llama Pum Pum Así que en un ratito vayamos a ver la nota de ella Pum Pum, sí Mirá vos Muy bien Nombre artístico me imagino Obviamente Pum 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 Ahí, nombre artístico Muy bien, me encanta Buenísimo Nebu Todo eso no te lo pierdas en la sección de arte en el día de hoy También quiero saber que tengo con Luquitas Eh, ¿dónde estoy? Aquí estoy Escuchame Nosotros seguimos con la cuenta regresiva de los Juegos Olímpicos Faltan 65 días para que empiece este evento impresionante Donde los atletas se distinguen entre sí Para ganar la medalla dorada, la plateada y las que haya Nosotros hoy vamos a ver la disciplina, el lanzamiento de disco Ya vimos a Jorge Balingo, pero él es masculino Vamos a ver a femenino en este caso Y vamos a conocer a Rocibo Comba Que tiene 24 años, es de Córdoba Capital Muy bien Y nos va a representar en las Olimpiadas de Londres 2012 Esto, cállate ahí, de tus pagos Mirá, de Córdoba Capital Me encanta, buenísimo Eso ahí en la sección deportiva con Lucas en el día de hoy También como siempre queremos seguir conectados con vos Que estás del otro lado y para eso estás Santi Hola chicos, ¿cómo andan? Qué locura, qué locura, Dios mío Te quiero contar Dios mío Un día, ¿saben qué extraño? La pantalla dividida en la que Dani nos tiraba energía Y nos daba el pase así con el dedo Pero te lo doy así, mirá Pase de energía Me electrocuto Daniela, Dios mío A todos los que están viendo aquí en Capital Federal Le decimos que ningún día mejor que hoy Aunque está medio lluvioso, ahora me doy cuenta Para ir a visitar la Fuente de las Nereidas Creada por la gran artista Lola Mora Ya que un día como hoy, de 1903 Era instalada aquí en la Ciudad de Buenos Aires Y a vos te contamos Que hoy viene Darío Para que hablemos de la libertad Que temita, ¿eh? Que temita La libertad de democracia ¿Qué será la libertad? Dejarnos tu pregunta ahí en Facebook Que Darío te la responde, Dani Exactamente Y como siempre te contamos Que arranca una nueva semana solidaria Aquí en Mil Manos Porque visitamos Casa Manu Ya te vamos a adelantar más de qué se trata Y estamos viendo algunas imágenes Es el, creo que yo, el mayor exponente De la solidaridad de una mujer Que dio todo por estos chicos Que viven con HIV Ella adoptó un niño Hace muchísimo tiempo Que tenía el virus Y bueno, vivió con él Y a partir de Manu Que es el chico que ya había adoptado Formó esta asociación Esta fundación Que hoy protege a un montón de chicos Que viven con VIH Te vamos a contar más de qué se trata De verdad es una bellísima nota Súper linda Con una gran cuota de solidaridad Como siempre en esta sección Pero con muchísimo amor De un montón de gente Que da todo por estos chicos Que viven en un hogar Que es precioso Donde tienen no solo mucho amor Viven felices Van al colegio Hacen actividades Como cualquier otro chico Pero con la diferencia De que viven en este lugar Casa Manu Que los reúne a todos juntos Y están muy felices De verdad es una bellísima nota Mayor exponente solidario En el día de hoy Con Casa Manu No te quiero adelantar mucho más Porque quiero después contarte De qué se trata Quiero escucharlos a todos ellos A Silvia A todos los voluntarios Que nos brindaron Esta bellísima nota Todo eso hoy Aquí en Mil Manos En una nueva semana solidaria Que arranca en el día de hoy Y no te la podés perder Porque como siempre decimos Necesitamos Mil Manos Que juntos Hacemos un gran mundo solidario Y eso es lo importante Y ahora vamos a arrancar Sí con arte Porque Nebu tiene un montón De cosas para mostrarnos Y con lo que vamos a arrancar Antes de empezar con la actividad Es a conocer a esta artista Tan misteriosa Pum pum ¿Por qué es tan misteriosa Dani? Porque ella Tiene una particularidad Que es no dar la cara Ni a la televisión Ni a las fotografías ¿Sí? Nadie conoce la cara de ella Solo yo Porque yo le hice la nota Así que Vayamos a verla Ah bueno Gracias Estoy en la calle En este caso El atelier De una artista gráfica Y muralista Llamada Pum Pum Bueno Es una artista muy especial Porque no quiere dar la cara Estuvimos intentando Todo lo posible Para que nos dé la cara Pero no quiere Pum pum ¿Cómo estás? Y contanos primero que todo ¿Por qué no querés la cara a la cámara? Por ahí es algo que empezó Un poco por vergüenza En un inicio Y después bueno Se fue solidificando Como una especie de De principio Que es Me parece por ahí Más importante Que la gente Conozca más mi trabajo Y mis dibujos Y me reconozca más Por ese lado Y que en cuanto a la persona Nombre Edad Especto físico Y demás Sea más un misterio ¿De qué se tratan tus murales? ¿Cuál es la característica Principal de tu obra? Lo que hago es Básicamente Como empezó Como un aspecto lúdico Un juego Que hacía yo En paralelo a mi trabajo Es algo que Para mí era divertido Era dibujarme a mí misma A forma de caricatura Y generar Como un universo De personajes Que casi todos son animales O animales personificados O humanizados Y generar Especies de historias En base a eso ¿Y cómo fue el cambio De la hoja Al mural? Sí Yo le tenía un poco De pánico De hecho Pintaba siempre En escala chica En mi casa Y para pintar En mi casa Me gustaban siempre Como los recursos clásicos El pincel El plumín La tinta china Y demás Y quería mantener Ese espíritu En la pared ¿Se te podría considerar Como un artista callejera? Me gusta pintar Me gusta mucho Pintar en la calle Porque generas algo En otros Sin que la gente Se tenga que trasladar Por ejemplo A un museo A una galería O demás Lo tienen a la vista Me parece que eso Es importante Para la ciudad Cuando vos estás pintando Me imagino que la gente Viene y opina ¿Qué te dicen? Eso me pasó muchísimo Y después Algo que a mí Me encanta Es la respuesta De los chicos De los nenes Los nenes que pasan Por la calle Son los que más No sé Es como si tuviesen Todos los canales Prendidos Para absorber Lo que estás haciendo La entienden Inmediatamente Porque hay gente Que por ahí Estoy en el proceso De pintar Por ejemplo La nena Con los pelos estirados Y vienen y dicen ¿Qué es eso? Y los nenes Cuando se acercan Ya saben que es Aunque no lo hayan terminado Bueno Pum Pum Muchísimas gracias Por haberme recibido La verdad que bueno Tu obra me encanta Voy a ver si te puedo convencer Para que los chicos Te puedan conocer la cara Así que bueno Muchas gracias Por haberme recibido de nuevo Bueno gracias a vos Y nosotros seguimos Con más mil manos Muy bien Ahí las obras artísticas Los murales de Pum Pum Se pueden encontrar En muchísimos lugares De la ciudad de Buenos Aires Mira uno Ese que estamos viendo ahí El que es un autorretrato De ella Que tiene todo el pelo rubio Está en uno de los muros De este mercado de pulgas El mercado de las pulgas Ahí en el mercado de pulgas Tenemos un montón de murales Y uno de esos Es el que está ella Ahí perfecto También muy bien Estuvo también En el Centro Cultural Recoleta Sí estuvo en el Recoleta En el Borges Ahí también hay una permanente En el Centro Cultural Recoleta Creo que sí Muy bien Y tenemos la página web Para que puedas chusmear Más acerca de esta artista A ver tu Q www.pum-alto-pum.com.ar Y ahí entra más su Facebook A su Facebook El guión alto es el guión del medio El del medio Exacto Exactamente Ahí está Entonces www.pum-delmedio-pum.com.ar Podemos conocer sus obras Que la verdad que están muy buenas Bien Nos vamos a ir a una pausa No te muevas Porque esto recién arranca Tenemos un montón de cosas Para compartir aquí En mil manos Así que queremos que te quedes Desde el otro lado Vamos a venir No te pido que traigas flores Tampoco que me den bombones Yo solo quiero una caricia Que él me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que vas a mirar Ay, mi amor